Estudiantes de arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín realizaron una investigación sobre el patrimonio oculto de Sonzón. Los resultados se encuentran en exposición en la Casa de la Cultura. Esta exposición, además de resaltar las riquezas de Sonzón, algunas de ellas ocultas, es interactiva, con el fin de que propios y visitantes reconozcan la belleza patrimonial de Sonzón. Desde el semestre pasado venimos haciendo este ejercicio, realmente llevamos ya un año y medio, porque los estudiantes que hicieron la exposición del semestre pasado, que seguramente muchos vinieron, llevaban un año en este trabajo. Ellos también llevan ya más o menos siete meses en este proceso del desarrollo de este ejercicio. Lo hacemos en Sonzón, porque Sonzón es un municipio que ha sido, o sea, ha apropiado mucho de su patrimonio. Pero en esa apropiación del patrimonio, pues ha sido muy claro como lo arquitectónico, lo físico, y ese ejercicio apela mucho al patrimonio oculto, a todo eso que no es visible como a simple vista y que los sonzoneños pues igual tienen como en sus afectos. Entonces eso es bastante interesante. Ayer algunos que vinieron a la inauguración hablaban de eso, es como, ah, nunca lo habíamos visto de esta manera. Entonces es como la idea de que puedan ver algunos elementos que son propios del municipio, pero que los vean como patrimonio a través de unas estrategias de divulgación. Quienes visiten la exposición se encontrarán con siete temas, vistos todos ellos por la mirada de quienes se asombran por primera vez de su riqueza. Fue muy histórico tratar de como de recopilar toda esta información que se ha venido teniendo a Canzonzón con respecto a la regría. Pues el trabajo consta de tres elementos de comunicación, el cual trata como de tener tres niveles de información distintos y se puede ir como explorando a través de una cartilla, unas cartas y un mapa general. De ahí surge nuestra investigación, que es como los diferentes dispositivos de memoria que vienen siendo como esos objetos patrimoniales que hay en los museos que adquieren como valores, sentimientos, recuerdos, se convierten en un dispositivo de memoria. Entonces, ¿cómo eso llega a los museos y paramuseos? Que un paramuseo vendría siendo como un museo más de la comunidad, como la Honda, como algo más casero que han hecho las personas de acá, como desde guardar cosas familiares y así. Entonces, esa fue nuestra investigación. Pues realizamos como un juego, que es mediante cartas que tienen los dispositivos de memoria. Tiene que ver con las viviendas patrimoniales de Sonzón y las viviendas habitadas en Sonzón de la colonización antioqueña, que fue un punto de interés que tuve por interés personal. Cuando vine fue algo que me llamó mucho la atención y quise verlo más a fondo. Pues yo creería que es esa costumbre que cuando uno ve algo todos los días pasa a segundo plano. Entonces, sí me parece que es un trabajo que busca darle luz a algo que no tiene tanta exposición para las personas de Sonzón. Encontré algo muy bonito, que es ese parque. Te paras en cualquier esquina y miras hacia cualquier calle, ves que Sonzón enmarca las cerros. Entonces, tiene una conexión muy hermosa con las visuales. Y por eso, hoy presento lo que es una maqueta y fotografías con frases que ayudan a romantizar esas conexiones, que ayudan a entenderlas un poco más y de que la misma gente de Sonzón, que siempre vive acá y que de pronto no se da cuenta de estas conexiones, se apropien de ellas. Nosotros nos enfocamos en dos temas principales, que es el elemento arquitectónico y el detalle artesanal. Entonces, por ejemplo, aquí en el juego ustedes podrán ver, ¿cierto? El elemento artesanal sería como la puerta y el detalle son como estos cositos. Entonces, nuestro juego consiste en como hacer un lego patrimonial en el cual las personas puedan jugar como con todos esos elementos, juntarlos, comprender a través de las cartas que son estas, como qué son, qué contexto histórico tuvieron, qué artesanos los realizaron, por qué. Pues como todo ese tema social también. Entonces, no como solamente ver que eso es, digamos, algo de la casa, sino que algo que tuvo que ver con la historia de Sonzón. En la investigación de los caminos ancestrales de Sonzón, toda esta investigación principalmente fue recopilación de información, de cómo se fundaron estos caminos, cuál fue la importancia de estos caminos en todo el recorrido y toda la formación del municipio. Y ya con esta investigación lo que quise buscar fue en estas infografías los recorridos de estos caminos, de dónde inicia, dónde finaliza. Decidimos irnos un poquito, como tratar de explicar el patrimonio desde el punto de vista un poquito más social, que nosotros lo denominamos como patrimonio invisible, que básicamente lo que buscábamos era resaltar como el patrimonio que tiene la comunidad, más que desde el punto de vista arquitectónico, de pronto las cosas que hacen que los espacios y que los edificios como tal se puedan desarrollar como se desarrollan hoy en día, tratando como de promover el espacio público, sobre todo de los equipamientos religiosos, y mostrando como la evolución que ha tenido en el uso de ese espacio público a lo largo de los años, según las dinámicas sociales que ha ido adoptando la gente del pueblo a lo largo de los años. La invitación es ir a la Casa de la Cultura y disfrutar de la riqueza patrimonial de Sonzón, vistas desde otros ojos.